¡Suscríbete al canal! Si yo ya me cansé, yo ya tengo lo mío Esta vez, tocaré tus enredos En tus falsas palabras, en tu estúpido juego No seré la que sufre en silencio La que sigue aguantando tu ridículo ego Ahora ya les tú Ahora ya les tú Ahora ya les tú Sé que yo no te merezco y que me equivoqué Me avisas si no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame No me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis besos Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar Sabe que sin ti no tengo nada Quiero volver a empezar Ayúdame, cupido Ahora juebo Papi yo se acabó Papi yo se acabo Ahora yo les do, ahora yo les do Si es yo, ahora me da Da bruk, ahora yo les do, ahora yo les do